Sigue comiendo la mona acá en Siloé, este domingo 21 de marzo de 2021, Siloé. Así está el río Cañabralejo, hoy domingo 21 de marzo. No hay puente, todos los puentes se los llevó. Aquí estamos pues con la mona en este festivo, día domingo, puente festivo, mañana lunes ahora fiesta en Colombia. Estamos en medio del puente y aquí sigue la mona comiendo, mientras empieza este partido de futbolito acá en Siloé. Hay unos niños en Siloé que son hinchas de la mona que la conocen, todos los días les vemos videos dándole la comida. ¿Cómo te sientes mona? ¿Mona? ¿Mona? ¿Cómo te sientes? Pues dime, ¿cómo te ha ido? Estás comiendo como reina, ¿no? ¿Cómo te sientes? La mona de Siloé, esperando pues que comience este otro partido. Siloé, decidíte para un montero. Hoy es domingo 21 de marzo de 2021. Estamos pues con la mona de Siloé. Así está el río Caña Veralejo, hoy domingo 21 de marzo de 2021. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de Edip إ구� Gore busca担 Strike! Gracias por ver el video.